Ante una tierra que agoniza por los problemas ambientales, ante la infancia de nuestros barrios que sufre desigualdad y falta de oportunidades, ante las mujeres que huyen de violencia y maltrato, ante los que no tienen trabajo, vivienda o alimentación adecuadas, ante quienes usan las redes sociales para generar odio, Columbares ofrece acogida, formación, empleo y sensibilización, devolviendo la dignidad a miles de personas y transformando la sociedad allí donde actúa, haciéndola más justa, inclusiva y sostenible. Columbares. Somos ayuda.